Después de 34 años, la memoria del profesor Guillermo Paso Lascarro sigue viva entre los habitantes del municipio de Puerto Wilches, quienes lo recuerdan como un líder incansable en la defensa de los derechos humanos, el deporte y la educación. Y para rendirle un merecido homenaje se llevó a cabo un emotivo evento en el que participaron miembros de la comunidad, familiares y docentes. Es el profesor que durante muchas décadas nos dejó un legado acá en Puerto Wilches. Y no solamente en Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo, toda la región, Sabana de Torres, El Pedral, kilómetro 8, kilómetro 16. Y que de verdad hoy lo recordamos como esa persona ejemplar, esa persona que vivió en Puerto Wilches y en la parte deportiva, en la parte sindical. Fue una excelente persona y hoy lo estamos recordando precisamente en el adversario número 34. El homenaje estuvo lleno de emociones con bandas de marcha que recorrieron las principales calles del municipio, culminando en el estadio que lleva su nombre. La hija del profesor, visiblemente emocionada, pronunció palabras emotivas y entre lágrimas, aseguró que nunca pasa un momento que no recuerde a su padre y que la violencia se llevó una parte importante de sus vidas. Me gustaría tenerlo a mi lado, poderlo abrazar, poder festejar un día del padre como muchos lo festejan. Yo sé que mis hermanos no van a decirlo, pero yo sé que yo hablo por ellos. Yo sé que el amor que yo siento, lo sienten ellos. Yo sé que el dolor que yo siento, lo han sentido ellos. Gracias Dios mío por permitirme hacer este homenaje. Gracias papito por haber sido mi padre. Faltaba mucho, faltaba muchísimo todavía por delante. Eran muchos proyectos de vida. Gracias a todas las personas. Y de corazón estoy con todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Mil respetos a todos los docentes. Muchas gracias. Guillermo Pazos Lascarro fue un destacado dirigente sindical y presidente de la Unión Sindical Ubrera Uso. Además fue profesor en la Escuela Sindical del Municipio, entrenador de fútbol y director técnico de varias selecciones a nivel departamental. Lamentablemente fue víctima de un asesinato el 8 de julio de 1989 en una droguería cercana al muelle de Puerto Huiches. Hace 34 años, medio día del sábado, fue asesinado, vilmente asesinado, en manos del Estado. Dos hombres le quitaron la vida, 22 disparos. Después de 34 años aún seguimos resaltando su legado, haciendo vivir esos recuerdos. Porque la memoria histórica no puede morir, porque es lo que hace referencia en un pueblo. Lo que siembra virtudes, valores, pasos a seguir. La letra enseña, pero el ejemplo guía. Y él guió a muchos jóvenes en su época. Dejó un legado, tanto así, que se ha nombrado forjador de valores. Ha vivido en nuestros corazones. Su partida fue dura, muy dura para su familia, para sus hijos. Cinco hijos, todos de 8, 10, 12, 14 y 15 años. Pero 34 años después nos encontramos aquí reunidos con todas las personas que lo llevan en su corazón. Porque él sigue vivo en cada una de las personas que él conoció. Porque fue una persona que fue bondadosa, que dio su vida por la de los demás. La memoria de este dirigente durarán aquellos que lo conocieron. Y el objetivo es que las nuevas generaciones también conozcan el legado que dejó lleno de espíritu, de lucha y solidaridad. Su ejemplo de defensa de los derechos humanos, así como su dedicación al deporte y la educación, continúan inspirando a aquellos que desean contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Y y y y y